Lo que traigo es a son de mi isla, pa' que lo bailen mi gata fina Baila, hey, guaya, hey, berrea, masa, tunquea Lo que traigo es a son de mi isla, pa' que lo bailen mi gata fina Baila, hey, guaya, hey, berrea, masa, tunquea Esta noche contigo como ya toa, traje el cazón, dígame cuida y te entora No te vas a perder, no te preocupes de la hora, si te gusta el reggaetón, poneme la batidora Deja de saber que estamos en otro nivel, y a todas mis gatizcas perreando las quiero ver Te tapas el brutal que aún no vamos a amanecer, esta noche tú eres mía y voy a hacerte mi mujer Deja de saber que estamos en otro nivel, y a todas mis gatizcas perreando las quiero ver Te tapas el brutal que hoy no vamos a amanecer, esta noche tú eres mía y voy a hacerte mi mujer Lo que traigo es a son de mi isla, pa' que lo bailen mi gata fina Baila, hey, guaya, hey, berrea, masa, tunquea Lo que traigo es a son de mi isla, pa' que lo bailen mi gata fina Baila, hey, guaya, hey, berrea, masa, tunquea Éstate pa' acá pa' que tú sientas lo que es bueno, déjate tocar mamita no me pongas Pero él es tu babycube y yo si es tu caramelo, si eres dominicana dale mami rompe el suelo Éstate pa' acá pa' que tú sientas lo que es bueno, déjate tocar mamita no me pongas Pero él es tu babycube y yo si es tu caramelo, si eres puertorriqueña dale mami rompe el suelo Toma esto ma' dame fuego ma' enciende esto ma' Así dame duro Toma esto ma' dame fuego ma' enciende esto ma' Mi babycube y yo dame duro Pa' afuera, pa' la calle, boom pa' afuera, pa' la calle, boom pa' afuera, pa' la calle, boom pa' afuera, pa' la calle Lo que traigo es a son de mi isla, pa' que lo bailen mi gata fina Baila, hey, guaya, hey, perrea, masa, tuñea Lo que traigo es la zona de mi isla, pa' que lo bailen mi gata fina Baila, hey, guaya, hey, perrea, masa, tuñea Toma esto, ma' dame fuego, ma' enciende esto, ma' Toma esto, ma' dame fuego, ma' enciende esto, ma' Toma esto, ma' dame fuego, ma' enciende esto, ma' Toma esto, ma' dame fuego, ma' enciende esto, ma' Baby Q, dame duro, duro